Bienvenidos chicos al nuevo vídeo de la liga fantasy en este caso estamos en el top 5 medio centros vale y bueno ya sabéis que principalmente este top no lo baso nunca en los jugadores que más puntos tienen vale es cierto que no os voy a decir jugadores que tienen 10 puntos pero es cierto que me voy a basar en ciertos jugadores que yo creo que a lo largo de la temporada van a acabar siendo a lo mejor no top 5 pero sí siendo los mejores centrocampistas que podemos tener la liga fantasy también tengo en cuenta el precio y tengo en cuenta la demanda que ahora mismo tiene el jugador por el buen momento de forma que tiene y demás porque claro por ejemplo va a haber varios jugadores que al principio valían 1 2 millones y ahora están pues entre 13 y 16 millones vale pero yo son jugadores que aposté desde ellos desde el principio ya lo mejor es cierto que el vídeo este debería haber sido mucho antes pero bueno ya la temporada que viene nos pondremos las piedras desde el principio en lo siguiente quería decir es que os suscribáis porque sigue habiendo un montón de gente que ve los vídeos y no está suscrita y no lo entiendo y ya bueno al final del vídeo si os ha gustado pues dejad vuestro like pero suscribirse por favor suscribirse que eso a mí me desespera bueno como no tengo mucho tiempo para en plan para editar y demás voy a ir bastante rápido entonces si veis que en algún momento la captura del jugador fantasy y demás no es lo suficiente pues es porque voy muy justo de tiempo y lo pongo más o menos no aleatorio pero intento abarcar el mayor tiempo posible pero a lo mejor no lo clavo vale cosa importante mañana no hay vídeo y el jueves tenemos vídeos de recompensas y el viernes tenemos vídeo de la preparación de la jornada aunque seguramente lo grabe el día el jueves y lo suba viernes vale porque voy a ir muy justo de tiempo entonces pues lo grabaré el jueves aunque lo suba el viernes vale pero bueno eso más o menos para que tengáis un poquito claro lo que viene esta semana mañana descansamos de vídeo siempre a las 4 de la tarde que siempre me preguntáis de que a las 4 siempre siempre a 4 luego hay vídeos como de fifa y tal que romper un poco la rutina y llegar un poco más tarde pero lo habitual a las 4 de la tarde por eso activa la campanita y suscribiros para que os lleguen las notificaciones bien ya entrando en materia vamos con el top 5 mediocentros y el y en primer lugar voy a decir un jugador que yo creo que si estuviera otro en buena forma o sea no estuviera lesionado a lo mejor no tendría un papel tan importante pero es jordan vale es el jugador del eibar que vale relativamente poco y es cierto que incluso hasta su titularidad a veces no es indiscutible pero es un jugador que a lo mejor no es de los mediocentros que siempre tienes que tener en tu equipo pero es uno de los jugadores que cuando el eibar juega en casa o ves que el partido del eibar puede ser interesante tenemos que apostar por él porque siempre da buenas puntuaciones bien en un momento de forma y actualmente pues es un jugador que vale pocos pocos millones y tampoco os creáis que respecto de él a los top 3 de puntos le sacan demasiado se sacaran 10 12 puntos a que tampoco estamos diciendo ninguna locura entonces muy recomendable este jordan y yo creo que es un jugador que aunque si llama la atención por los puntos que tiene y por su valor pero no es un jugador que la gente lo determina de fichar demasiado vale y ahora pasamos de un jugador que vale poco al jugador que yo creo que es el más caro que es morales mucha gente me está preguntando por morales que qué hace con él qué tal es cierto que levante empezó en un gran estado de forma el año pasado acabó que flipas el levante acabó que flipas morales el levante si va bien morales va bien o sea el estado de forma de levante va con morales y es un jugador estrella es un jugador franquicia franquicia como se diría en la nba es jugador que vale 30 millones antevalía incluso más y por ejemplo pues ahora con el partido que se hizo ante el madrid pues mejor ha vuelto a dar confianza para mí es un top porque porque es un jugador que tiene todas las responsabilidades en su equipo creo que si no me equivoco bueno excepto faltas porque la suele lanzar bardi y rubier este año como está en un buen momento de forma también tiene los penaltis pero lo habitual como era la temporada pasada es que morales sea el que meta los goles el que de las asistencias es el es el es un todo en uno y es si el levante fuera en descenso fuera colista pues no lo recomendaría y diría oye venderlo y compraros a otro medio centro pero el caso es que este año levante no está mal como el año pasado no está también como tampoco terminó la temporada pasada que acabó flipante pero está en un buen estado de forma y yo creo que es un buen refuerzo top para gastarse dinero por ejemplo también un por ejemplo si pensé que el gran madrid va a remontar yo por ejemplo en este puesto si no pusiera morales porque es de levante pondría asensio sea jugador también caro que asensio ya son 40 o 50 millones son 20 millones más pero es un jugador que para mí es cierto que no están clave en el madrid como lo es morales en el levante pero para mí asensio también serán unos dos jugadores que a lo mejor apostar por él y si tuviera que sustituir a alguien ese top sustituiría al top 4 que en este caso es morales por él vale por el tema de precio y tal entonces asensios a lo mejor fiéis más del madrid que remonte que a lo mejor que el cambio de entrenador sin cambio de entrenador asensio tira del carro pues a lo mejor si no confieses de morales asensio sería una buena alternativa vale top 3 vale voy a irme con la real sociedad zubeldia es un jugador que a mí principalmente al principio me sorprendió principalmente al principio me sorprendió ojo porque porque era un jugador que yo relativamente no lo conocía no esperaba nada de él y que el chaval todos los partidos iba sumando 5 6 puntos 6 7 8 pum 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 y fijaros los puntos que tiene o sea está muy bien zubeldia y la real sociedad es muy irregular pero zubeldia siempre es un jugador regular en puntos siempre te da más o menos los mismos es jugador muy bueno y que yo lo recomiendo la verdad es un jugador que con el paso de estos viendo esta regularidad ha subido el precio porque al principio como digo valía un millón dos millones como mucho y ahora vale creo que son 13 si ponen la imagen porque ahora mismo no estoy viendo las imágenes creo que son 13 millones y son jugadores que se van revalorizando bastante entonces hay que tenerlo en cuenta y apostar y yo creo que una apuesta por él pues es un jugador estilo de que lo ponemos por cuando no tengamos claro el 11 que siempre nuestro medio centro fijo puede ser zubeldia porque siempre va a puntuar bien otro caso que va a ser el top 1 vale va a ser el que voy a decir a continuación que lo recomiendo desde el primer día que subí un vídeo de la idea fantasy al canal pero antes de ello me voy a ir con el top 2 que es franco vázquez jugador del sevilla que actualmente es el número 2 en puntos en el top número 1 es sarabia pero porque no puesto a sarabia y pongo al mudo vázquez porque sarabia se hizo una jornada casi 20 puntos si no hay unos 20 con esos tres así con esas tres asistencias ese gol o sea hubo una jornada que sobresalió por encima de todos y por eso no lo he incluido tanto pero franco vázquez es uno de esos jugadores que aunque su precio de mercado es bastante alto al principio no costaba relativamente mucho y quien apostamos por él nos hemos ido forrando poco a poco porque ahora mismo si dijéramos de venderlo sacaríamos dinero si nos ofrecieran una puja por él sería bastante interesante y además de que es ahora mismo titular indiscutible en el sevilla y yo creo que es un jugador que regularmente al igual que sevilla en generación generando ocasiones de gol marcando previamente goles asistencias es un jugador que nos va a venir muy bien a lo largo de la temporada para dar puntos y que yo creo que este sevilla se va a meter en champion por lo tanto yo creo que es franco vázquez es una el mundo vázquez es una buena apuesta para tener en la liga fantasy y como sabéis el número 1 vale es sarabia en el aspecto de puntos pero mi top 1 no es sarabia mi top 1 es marc roca es cierto vale que yo muchas veces tanto con busquets como casemiro son jugadores que no termino de recomendar por qué porque son me centro defensivo es una posición que no me gusta recomendar pero por ejemplo casos de zubeldia que ahora mismo me puedo colar entero pero es que en la real sociedad zubeldia relativamente no lo he visto o sea sé que ha dado una asistencia entonces no sé si termina de jugar por banda si juegan el doble pivote no lo sé vale entonces con zubeldia no me mojo pero creo que juegan más retrasado al estilo al lado de yarramendi creo como digo me puedo estar colando que no lo sé exactamente pero marroca sí sé que juega de pivote defensivo y marroca es para mí me está recordando mucho a la temporada del año pasado de rodri el que ahora tiene ahora el que ahora está en el atlético de madrid y el año pasado estaba en el villarreal un temporadón el español va segundo en liga un temporadón impresionante del español y tiene un pilar fundamental que para mí es marroca a mí me encanta o sea yo he visto dos tres partidos del español la verdad que soy del barça pero el año me enamoró el español me enamoró me gustaba por gerard moreno lo dejé de ver pero esta temporada le dado alguna oportunidad y por marroca me gusta o sea es un pivote defensivo que me encanta y encima puntúa muy bien entonces claro un pivote defensivo suele no generarte demasiado arriba y no te suele generar tan bien como te puede generar un defensa una portería embatida entonces es un poco una contradicción que a lo mejor deberían de valorar al mcd que a lo mejor pues la porte las porterías embatidas y tal pues contárselas como un defensa yo creo que eso sería un plus bastante para darle un salto a busquets a casemiro son pequeños detalles que yo creo que marcan la diferencia pero bueno como digo marroca para mí es el top 1 el que recomiendo el que ahora mismo vale 17 millones creo yo lo fiché en muchas cuentas cuando vi un partidazo el primer partido que hizo el español en casa que fue la segunda jornada que ha sido un partidazo lo fiché en todas mis cuentas que iba saliendo por 1 2 3 millones y espectacular o sea un rendimiento top entonces nada chicos y sabéis los que estáis en el canal que en el principio os decía marroca 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 siempre lo metía marroca así que nada chicos espero que os haya gustado este vídeo dejéis vuestro like y nada que os suscribáis porque mucha gente que no está suscrita y ver estos vídeos si no lo entiendo porque es gratis es gratis no no voy a cobrar nada y nada que es eso que espero que os haya gustado el vídeo que dejéis vuestro like y mañana no hay vídeo pero el jueves nos vemos a una hora un poco tarde en plan será 8 9 de la noche un vídeo de fifa y el viernes volvemos con la liga fantasy muchas gracias por lo que vieron los dos vídeos de ayer el estreno y el vídeo de la liga y nada que estoy muy contento como va el canal que os suscribáis dejéis vuestro like y ya me callo que lo he repetido 20 veces un saludo y nos vemos en la próxima adiós